Cuerpos vacíos llenos de soledad, que se funden en la búsqueda de un placer temporal, ya no quiero más buscar, ya no más encontrarme con la soledad del otro que es la mía, ya no más llenar carencias, ya no más falencias, cuánta soledad interminable, cuánta falta de saberse en la verdad, buscar horas, minutos de complacencia, de compañía que no llenan tu soledad, soledad que no se puede terminar y mientras tanto sigue uno pensando que el otro lo va a completar, le va a dar lo que uno nunca tuvo, lo que a uno le falta, cuando lo que uno está buscando en alguien más, en uno ya está y tan solo lo pone afuera, para creer que alguien más lo puede completar y que alguien más posee lo que uno no tiene, ya no más cuerpos vacíos que solo dejan hastío, no más reemplazar unos cuerpos por otros, ya no más ese deseo de encontrar, no más repeticiones, no más una lista interminable de relaciones, ya no más, cuántas ilusiones por deshacer y cuánta comprensión para quien todavía aún no entiende, que no es el cuerpo lo que a uno lo asciende, sino el espíritu en el que uno se sustenta, se fortalece, se entiende, cuánto más tiempo, tiempo que se prolonga, que alarga el hallazgo de la verdadera identidad, cuánto tiempo más sin saber qué hacer, a dónde ir ni cómo amar, nos creímos desconocedores del amor verdadero, al poner todo en el cuerpo, olvidándonos de nuestra eternidad, ya no más horas de placer temporal, finito, con los días, con los meses o en el mejor de los casos, con los años o la muerte quizás, es tiempo de saberse luz, de encontrarse, de regocijarse, de saberse, de compartirse desde la inmensidad, sin buscar a nadie, sabiendo que Dios está en todo y que uno lo puede hallar, se puede hallar, contemplar, porque todo está en uno y Dios no es la excepción, al contrario, es lo natural, ya no más despedidas, ya no más conocerse para luego en el tiempo deshacerse, no más relaciones especiales, ahora bienvenidas las relaciones durables, las eternas, las que no se terminan, las que se quedan para siempre, ahora si es útil que alguien deba pasar por tu vida, que seas sin despedida, es tiempo de saber que aunque el uno siga su camino, sigue en uno y está en uno, porque uno va a todas partes y uno no se pierde, uno no se esfuma ni se acaba, ni se cansa, uno todo lo es, ya no más ilusiones, no más sueños, no más imaginaciones, ya basta de encadenarse al tiempo, basta de alucinaciones, es tiempo de vivir el ahora, de contemplarse, de saberse en todo, de no buscarse en nadie más, es el tiempo de vivir el ahora, es el tiempo del amor incondicional, el tiempo de Dios, del universo, de la vida misma que no se termina, tantas cosas que creí que tenían que ser así, tantas cosas que sufrí y hoy darme cuenta que puedo ser feliz sin apego, sin vicios, sin necesidad, ahora, únicamente, en mí.